3.500 centros educativos públicos abrieron hoy sus puertas a los estudiantes. El gobierno del presidente Nayib Bukele implementó con éxito el protocolo La Alegría de Regresar a la Escuela, es decir, la reapertura en las aulas de manera semipresencial. El cual guía, establece, garantiza todas las medidas de bioseguridad para que este retorno a clase sea seguro. De acuerdo a la ministra de Educación, son cuatro filtros por los que pasaron los estudiantes para evitar contagios de COVID-19. El primero lo hacen los padres de familia al detectar algún síntoma en el estudiante. El segundo son las medidas sanitarias en el transporte escolar. El tercero le corresponde a los maestros notar alguna anomalía y notificarlo. Y el cuarto filtro es en los salones de clases, donde aparte del protocolo de bioseguridad, debe haber un distanciamiento social del 50% de los alumnos. Hemos podido constatar la implementación exitosa de los cuatro filtros escolares en los más de 3.500 centros educativos públicos que abrieron este día. El cumplimiento del protocolo La Alegría de Regresar a la Escuela fue posible gracias a la efectividad de las instituciones articuladas del gobierno del presidente Nayib Bukele, que han trabajado en sintonía desde el inicio de la pandemia. El Salvador va logrando alcanzar todas las metas que se propone cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja unido y cuando se tiene un objetivo claro bajo un liderazgo. Y ese liderazgo ha sido el liderazgo del presidente Bukele, de la primera dama, Gabriela de Bukele, que han estado siempre pendientes de que la salud de la población salvadoreña se tenga y, por supuesto, el desarrollo del país, consecuentemente, se vaya alcanzando. La ministra de Educación destacó que gracias al apoyo de la Fuerza Armada fue posible entregar más de mil toneladas de insumos de bioseguridad a las escuelas. Además, cuadrillas del personal del Ministerio de Obras Públicas y privados de libertad en fase de confianza realizaron trabajos de mantenimiento y restauración en los centros escolares para un regreso a clases seguro. Fuerza Armada